¿Cómo defender en FIFA 22 para principiantes? Lo primero que te voy a decir es que quedes pulsada la X para aguantar, para marcar, ¿vale? Y si te viene bien el R1 también, si necesitas correr o no. Y luego, una vez que estés cerca de ese jugador, si puedes y tienes la ocasión, le das al de entrada normal. Seguramente lo tengas en el cuadrado, aunque yo lo tengo aquí, ¿vale? Pero, es decir, irías con este, pulsado con la X, y luego le darías al cuadrado, cuando estás cerca, ¿vale? Voy a hacer una prueba que está aquí. Así sería. Ahora voy a intentar aguantarle un poco más, ¿vale? Como veis, le estoy aguantando. Bueno, le ha pasado, así que, bueno, no vale. Vale, voy a aguantar un poco. Y luego le doy al de entrada normal. Ahí estaría. Cuando quedas pulsada la X, simplemente lo que hace es que no le entra. Se queda así, ¿no ves? Mira cómo se queda. Se queda al lado de él aguantándole, simplemente. Voy a hacerlo de nuevo. Mira, ¿no ves cómo la aguanta? Ahora, por ejemplo, no le he dado yo, porque os estoy enseñando cómo se aguantaba. Lo mismo aquí, le aguanta. Así sería, es muy sencillo. En el canal tiene más vídeos de FIFA, te recomiendo que los mire, quizá alguno te ayuda. Y nada, suscríbete y deja un me gusta si te ha gustado. Hasta la próxima.